El rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, también tomaba la palabra. Una de las contribuciones que ha hecho nuestra universidad desde su creación hace 23 años es también la de la formación de dirigentes. Ustedes han escuchado recién a las compañeras estudiantes, al compañero secretario general del gremio no docente, con esos discursos encendidos, con ese compromiso. Eso no es el producto de la nada, es el producto de una formación, es el producto de un tránsito durante años dentro de la militancia gremial estudiantil o no docente. Eso también es una contribución que ha hecho nuestra Universidad Nacional de Villa María. La formación de dirigentes que hoy están trabajando en las empresas, en los municipios, en las ONG y que han transformado a la ciudad y a la región. Les decía que estoy profundamente conmovido por el acompañamiento, como decía Diego recién, no solo de la comunidad universitaria, de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes, de los graduados, sino también de todos los intendentes de la región, que son tan importantes ellos y todo lo que ellos representan para nosotros, como la universidad para ellos. Así que gracias a todos los intendentes que han enviado su nota y que presencialmente están aquí acompañándonos.